¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranayas Gamer y en este vídeo os traigo una mini guía para el día de investigaciones de Stamfish, que lo tenemos el domingo día 23 de 2 a 5 de la tarde hora local. Cómo aprovechar dicho evento, para qué sirve Stamfish, qué buscar, en fin, un poquito de todo, ya que es un evento un tanto breve, pero se le puede sacar partido, ¿vale? Lo primero, como digo, horario de 2 a 5, domingo día 23, tenemos a los dos protagonistas, que es Stamfish, solamente que uno es su región de Galar y otro es su región de Tesella o Unova. El Stamfish de Galar ya ha tenido activación Shiny, el Stamfish de Unova o Tesella, el original, nunca ha tenido activación Shiny, así que es estreno variocolor. Esto ya es un motivo de por sí para buscarlo, porque luego ya sabéis que quitando algún evento así que sobresalga, cuesta verlo. Entonces, estreno Shiny y Shiny activado y además con un bonus de probabilidad aumentada. ¿Pero dónde? Como es un día de investigaciones, ambos Stamfish van a salir en misiones de campo. ¿Qué misiones de campo? Evidentemente, hasta que no empiece, no se sabrán seguras, pero no os preocupéis porque os traigo, por ejemplo, algunas de estas que veis por aquí, ¿vale? Las típicas de captura, X Pokémon, da vallas piñas, haz buenos tiros, excelentes, curvos. También hay algunas que son más pesadas, tipo combate en un gimnasio, haz super efectivos, consigue carámbulos con tu compañero Pokémon, ¿vale? Son de ese estilo las investigaciones de Stamfish, las investigaciones que nos van a dar de campo las Poképaradas de 2 a 5. Yo mi consejo es que siempre intentéis agrupar misiones, si no iguales, parecidas, ya sean de capturas, de lanzamientos. Las que son más pesadas de gimnasios, super efectivos, caramelos, caminar y tal, las podéis dejar para el final y sobre todo es así o sí agruparlas, ¿vale? Aparte de esto, tener en cuenta que de misiones no vais a sacar menos de 10 IV de Stamfish, ¿vale? En principio, ya os comunicaré si no, pero lo más seguro es que sean las mismas misiones para ambos, es decir, que será aleatorio que te salga un Stamfish u otro, ¿vale? Pero lo importante, como digo, es eso, que os pueden salir mínimo 10 IV. ¿Por qué os digo lo del 10 IV? Vamos a entrar ahora en para qué sirve Stamfish. El 100% IV de Stamfish, el normal, el de Unova, el de Teselia, el que tiene el estreno Shiny, de misiones, 926 puntos de combate. Mientras que el 100% IV de mision de Stamfish de Galar sería el mismo, 926, ¿vale? O sea, apuntaros bien ese número. Pero, ¿para qué queremos un buen Stamfish? Stamfish nos va a servir para Superliga y Ultraliga, pero para Superliga es bastante mejor, sobre todo el de Galar. El problema es que necesitamos menos de 10 IV. Para Superliga, Stamfish de Galar se sitúa en un ranking 2, que es una pasada, y el Stamfish normal de Teselia en un ranking 97. ¿Se puede utilizar? Sí. ¿Es mejor el de Galar? Sí. El Stamfish de Galar lo buscaremos 0-12-15, ¿vale? Y el Stamfish normal igual, 0-12-15. ¿Qué ocurre? Que como de misión no podremos sacar menos de 10 IV y Stamfish solamente va a salir de misiones, guardaros los que podáis y hacer intercambio. Antes de tirarlos y probáis a ver si os sale bueno, sobre todo el de Galar, aunque también se puede aprovechar el otro para Superliga. En este caso iría con Disparo, Lodo, Avalanza y Terremoto. A mí me gustan mucho Stamfish de Galar, ¿vale? En Superliga funciona muy bien. Ahora bien, si os dejáis los intercambios, si vais por el 100, además de que, bueno, un 100 siempre es bienvenido, el 100% IV se puede utilizar en Ultraliga. Problema, que aquí necesitaremos XL, claro, farmear XL, que en misiones de campo es complicado, pero bueno, para futuro, que salga en Spawn o cualquier otra cosa. Stamfish de Galar está en un ranking de Ultraliga 24 y Stamfish de Unova o Teselia 140 al ranking. Está mejor en Super, pero bueno, Ultra también. Y básicamente para esto sirve Stamfish de Galar. En Super es muy bueno, Ultra se puede utilizar, mejor es Galar que el de Teselia, intentar intercambiar para Super y XL para Ultra. Es un Pokémon muy guapo, que además tiene su estreno Shiny y, como digo, un bonus en el cual tiene el incremento de probabilidad Shiny aumentada. Azúcar, pero es que a mí nunca me salen Shiny, ya, ya, pero eso es probabilidad. Pero sí que es verdad que los días de misiones tienen los Shiny aumentados, en este caso en misiones, ¿vale? Así que más o menos viene siendo uno de 20, de 30, que igual te sale a la primera, que haces 50 misiones de campo y no te sale, pero estará aumentado. Así que id a por él si os interesa. Pero además de hacer misiones de campo durante estas tres horas, por todo lo que he comentado ya, de las activaciones Shiny, el bonus de probabilidad aumentada, ranking de Go Battle League, etc. También que tenemos, Spawn dedicado. El Spawn que tendremos durante las tres horas, que va a estar Stamping en misiones de campo, será de Sandrius, Diglett, Kligar, Swinup, Fanfil, Arbitar, Númel, Barboats, Valtoy, Bobotas y Dream. Poco que añadir aquí, ¿vale? Hay Pokémon que sí que es verdad que se ve mucho, por ejemplo, Sandrius, Diglett, Swinup, que tenemos además el clásico ahí al borde de la esquina. Pero, Ligar para parmear XL para Liliscor está muy bien. Fanfil es un rarete, Blaritar siempre viene bien. Númel para la evolución que tiene Mega, Barboats para un buen Whiskas, pero Superliga es Dios. Bueno, Balto, Hipópotas, Dribblur, la activación Shiny, tampoco es un mal Spawn que se puede aprovechar. Así que, entre el Spawn y las misiones de campo para Sanfis, creo que es un buen evento que podéis aprovechar. En caso de que, ya digo, tenga misiones separadas, os lo haré saber por redes sociales. Pero parece que es para que empiece en Oceanía, pero lo más seguro, ya digo, que las misiones de campo que nos venga a Sanfis sean aleatorias, ¿vale? Que nos pueda salir tanto uno como otro, ¿vale? No habrá para uno de Galar y para otros de Tesselia. Así que, bueno, nada más. Aprovecharlo, yo lo haré en directo si queréis ver qué tal me va, si me salen Shiny, si me salen buenos. Así que, nos vemos en el próximo vídeo aquí en Pranoyas Gamer. Un saludo. Un saludo.